Basta que escuchen uno, alguno de sus pedidos, para que sus estruendosos gritos empiecen a ser los grandes protagonistas del día. Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos sido testigos de aquellos estresantes berrinches que nuestros angelitos, los más engreídos de casa, han realizado sin importarles el lugar y mucho menos la vergüenza. Cuéntanos, ¿cuál es el peor berrinche que su pequeño le haya hecho? Cuando no hago lo que quiere, mira ahorita está molesto que no lo estoy haciendo caso, quiere atención, quiere atención. Estamos en un supermercado que le quiso agarrar un juguete, entonces como le explicamos que el juguete no lo íbamos a comprar, se tiró al piso y empezó su berrinche, su pataleta. A mi hija una vez, su papá no le quiso comprar chocolates y se dijo, me orino, me orino. Pero, ¿qué tan normal es un berrinche? ¿Por qué se da? Y claro, esta es la pregunta que a usted más le interesa. ¿Qué debe hacer en el momento que su pequeño se lanza al piso? Son absolutamente parte del desarrollo, el niño todavía no tiene la capacidad de autocontrol como lo tiene un adulto, inclusive los adultos a veces tampoco la tenemos, neurológicamente, inclusive no se ha preparado el cerebro para tener esta modulación de las emociones. Es como sienten una frustración muy grande por alguna razón, que para nosotros como los grandes puede ser como muy mínima, que no merecería tal reacción, pero para ellos es muy importante. El niño y la niña a partir de los dos años ya buscan conquistar su propia independencia y por ello no entenderán razón alguna aquello que venga acompañado de un no como respuesta. Y la única forma de desfogar esa pequeña rebeldía es haciendo gala de sus singulares artimañas. Y ante eso usted debe hacer lo siguiente. Decirle que tú lo amas mucho, que abrazarlo es muy importante el contacto físico, calmarlo y después explicarle. Lo que no se debe de hacer frente a un berrinche es reaccionar con violencia, por ejemplo, tratar de callarlos o de calmarlos con jaloneos, con gritos y menos pegando. O sea, nunca en la vida puede ocurrir una cosa así. Otra cosa que nunca debe hacer es tratar de calmarlo en medio de los gritos del pequeño. Lo mejor será esperar unos minutos a que él se tranquilice por su propia cuenta. Eso le dará a entender al infante que haga lo que haga, no conseguirá su errado objetivo. Él debe saber que la autoridad es usted, su padre o su madre. ¿Pero qué es lo que pasa cuando los padres están separados? Y aquel que no vive con el menor lo complace en todo el único día de la semana que lo ve. Nefasto. Nefasto porque confunde al niño. Hay una mala de la película y un bueno. Y el papá, digamos, porque siente culpa, porque se ha separado de la madre y que el chiquito sufre, etc. Bueno, le da todo. Y dándole todo sin merecer es arruinarle el futuro. Usted deberá darle mucho valor a la palabra no. Esta quizás sea la mejor herencia que le pueda dar a la formación de su pequeño. Él no genera en él una frustración. Y los especialistas señalan que esta es necesaria, ya que la vida está llena de frustraciones. Y si el pequeño no aprende a librarse de una muy simple, cuando sea mayor tendrá problemas emocionales muy fuertes. Y que hasta podrían llevarlo a fatalidades. Entonces es muy importante, muy importante que mamá y papá se pongan de acuerdo. Y ponerle límites. Vuelvo a repetir, amor firme es mi consigna. Amor con firmeza. Y además algo muy importante. Para educar, y si tú quieres, si tú tienes hijos y quieres que estén con los pies sobre la tierra, pon las responsabilidades en sus hombros. Y mucho ojo con esto. Cuando él haga alguna pataleta, no lo compre con un dulce o con un juguete. Hable con él, escúchelo. No piense que ellos no tienen problemas. Y recuerde que no es fácil ser niño. Haga un poquito de memoria. Y no olvide que usted mismo era quien antes hacía estos mismos berrinches.